3, 2, 1 ¿Qué onda chavalos? Bienvenidos a un podcast más de Explosion el día de hoy A ver, a ver, no aplaudan, no aplaudan, que no he presentado todavía Acá tenemos a Joel Bonilla, ahora sí pueden aplaudir Hello Joel, bienvenidos al podcast de Explosion el día de hoy Vamos a estar compartiendo con todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales Un poco acerca de tu historia, pero comentame Joel, ¿cuáles son tus expectativas para este podcast? ¡Ya le esperaría! Ajá Joel, comentanos, ¿qué esperan de este podcast? No sé, qué es lo que me digan ustedes Vos sos todoterreno, sí, aquí va a lo que te preguntemos, vos respondes sin ningún problema Ok, entonces, Joel, yo quiero que vos me comentes desde tus palabras, ¿quién es Joel Bonilla? Soy alguien que... o sea, Joel Bonilla soy yo O sea, Joel es que... esa persona es trabajadora Correcto Esa persona que lucha, diga cada día Joel, ¿y cuántos años tiene, Joel? 25 años Ah, está chavalito, todavía está joven, sos de nuestro más o menos algo contemporáneo Joel, y comentame más o menos, o bueno, ya más, adentrándonos un poco más acerca de tu perfil y todo, tu vida Comentanos un poco, ¿cómo fue tu infancia, Joel? Pues mire, cuando yo, pues, yo, mi mamá me regaló, me regaló de seis meses Me regaló de seis meses, pues, llegué a unas gentes, pues, que son de, pues, más... Mi abuela, mi abuela era de, de, la que me miraba, pues, todo Pero cuando, mi tío, pues, vivía con una vecina de, por ahí, pues Pues vino él, vino él, pues, y comenzó, pues, a, yo anduve en casa en casa, pues, de, me regalaban Pero, o sea, la gente no me aguantaban, supuestamente, que yo era él, el necio, el de, de todo Sí, pero después de eso, ya que ahí en esa casilla, en esa casa, pues, ahí me criaron En esta casa, ya comencé a grande, a grande Ya, pues, no, mire, que yo, o sea, me ponían a jugar la masa Para echar tortillas Entonces, venía yo, pues, y comencé a echar tortillas a los diez años ¿Desde los diez años? Desde los diez años Ahora, esa relación con, con la familia con la que ahora habitas, que es tu familia prácticamente ¿Cómo ha sido? O sea, ¿realmente has sentido que ha sido tu apoyo? Sí, me ha sido, ha sido mi apoyo, ¿para qué me he apoyado? Pero, a ver, hay cosas difíciles Sí, claro, me entiendo Ahora, ¿qué es lo más difícil que has vivido? O sea, el bully de todas las personas El bully de todas las personas que todo el mundo te quiere estar en el piso Bulgareando, pistociando, un montón de cosas Pero a la vez de hoy, pues, esto se hace ser más fuerte Cuando una persona te está bulgareando O te digan cosas O que tengan cochón y todo eso Sí Yo a mí no me, yo no me siento mal Yo me siento ser más fuerte Así es Y yo tengo más palabras para defenderme de todas esas personas Pero ahora, Juan, coméntame también ¿Quién ha sido ese apoyo incondicional o esa persona por la que vos has dicho Eh, hombre, realmente él es alguien que me ha ayudado? Yo, pues, a veces donde estoy, pues, yo aprendí, pues, o sea, el trabajo más corto de ello Pero yo, una vez yo entré a clase y todo, pero yo nunca aprendí a leer Pero había otra persona que, pues, era, era más de, o sea, como hablar, pero de realidad Yo quería ser como esa persona Yo, pues, quería tener todo lo que yo quería y lo que tenía esa persona Pero a la vez, pues, yo no podía ni leer Ni sé leer Ni sé medio a medio porque me ayudan mis amigos, me apoyan ¿Entiendes? Entonces, por eso yo, yo como esa persona A veces deseara tener tu casa O no puedo vivir en tu casa Sí, claro Sí, entonces, por eso yo, pues Yo, sé no me 25 años, pues, yo deseara tener algo en mi vida Claro Que lo vas a lograr Sí, claro que lo voy a lograr Porque yo sé que todo es duro Sí Pero a la vez, es fácil que las cosas del Señor te las ponga Entonces, tus amigos han sido como que tu apoyo con eso Me ayudan, sí, me apoyan ellos ¿Para qué? A veces mi mamá, pues, me apoya Y mis tías también me apoyan Muchas cosas también Pero los chavos también Oye, nena, oye, oye, oye O sea, fregamos Sí, sí Todo, pues, como todo amigo Qué bueno eso Ahora, Joel Me comentabas que comenzaste desde los 10 años a elaborar tortillas Pero quiero que me comentes un poco acerca del sí de ese proceso Me decís que te ponían a jugar la masa Sí, me ponían a jugar la masa ¿Pero ya, pues, cómo te interesaste? Porque a veces yo O sea, me ponían a jugar más la masa Porque yo no sabía O sea, que era de tortillas ¿Me entendés? Sí, sí Pero yo vine yo una vez Y mi tía me dice Ponía palmearte, chaval Y yo, pues, venía y le daba vuelta a la masa Y le daba vuelta Bueno, ya mire qué Y hacía más rápido la masa Bueno, pues, ya tenía como 12 años 12 Ya aprendí ya a hacer las tortillas O sea En un adoquín Y ya me ponía a hacer tortillas ¿En serio? O sea, un adoquín A ver, explícame eso O sea, chiquito yo, pues Porque era chaparrito Y la mesa era muy alta Entonces yo me ponía dos, dos, tres adoquín Para estar poniendo las tortillas Entonces, en dos años De la edad de los 10 a los 12 Vos hiciste por más de uno Sí, que ponía de hecho la tortilla ¿Pero ahora usas el adoquín o ya no usas el adoquín? ¿No usas el adoquín ya? No, ya no Ya llegas a la mesa Ya ahora sí llego a la mesa Ahora, comentame, Joel Ahora que ya te incursionaste En todo esto de las redes sociales ¿Cómo manejas vos todos esos haters? Todos esos malos comentarios de la gente Me decís que te hacen más fuerte Pero quiero que me expliques ¿Cómo realmente vos los afrontás? ¿Cómo los afrentas? Ajá Yo no me voy a afrontar con Porque la persona me diga Sí, que vos Que ya te bendiga y eso es todo Yo no voy a ponerme a pelear con otras personas No, no No son de esas personas que te vas a poner a pelear Sí, tengo mi carácter fuerte porque sí Pero a mí me molestó Muchos comentarios que han hecho Muchas personas De hecho Fíjate que es algo muy importante Porque hay gente que cree Que Uno es tonto O sea, vos venís Entonces vos Vos me dices algo Y yo no te voy a responder O sea, yo como dicen No recuerdo Al que ustedes manejan Los de producción Que estaba aplastado No estaba haciendo nada Está mechado Bueno Nos dejaste aquí Este Hay una frase bíblica No recuerdo muy bien Que habla de una mejilla Como que O sea Me das en una y pones la otra No toda la gente tiene que ser así Realmente O sea Y creo que Obvio O sea Si vos a mí me venís a ofender O me venís a decir algo Obviamente no me voy a dejar Pero siempre tratar De hacerlo con esos subtiles O sea Te muestran Sí Porque A mí me molesta Todas las personas Que hablan cosas Ahora Ajá Pero me han amenazado Que me van a llegar A mi puesto Al puesto Y que me van a ver Ya Yo espero eso Eso ¡Salva! 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 Me encanta Me encanta Yo lo espero Porque tampoco No veas No estoy corto Tampoco porque Y todo Alguna Amistad Y muchas personas Me tienen Respeto Me tienen miedo Porque como soy yo No sé Y yo a mí no me gusta En cualquier caso Se va a ir a pagar Aquí enfrente Ya que hablamos Eso de los comentarios Y esas cosas Yo miré ahí Un par de videítos Algo controversial Acerca De Obviamente De tu contenido De tu persona Como sí Como que burla O cosas así De parte De algunos Influencers Creadores de contenido ¿Qué le decís vos A esa gente Que anda hablando O que mejor dicho Se anda burlando? Yo solo les digo Que Todo lo que sucede Vas a ver Así es Ya Y eso Yo puedo estar aquí Pero mañana Siempre voy a estar Afuera de la calle Y el al mismo O el arrastrado Como siempre Entonces Entonces uno No tiene que darte O sea Yo siempre Le he dicho A todos Yo siempre Le he dicho Y yo lo sostengo A quien sea A veces uno Puede tener Esa Esa Lo que digan Lo que piensen Pero lo que manda Es la humildad De tu corazón Ya Que más Que me digan A mí no me ofenden Las cosas que me dicen A mí no me hacen mal Las cosas que me dicen Sí que Y hay muchos Chavos que dicen Anda No Yo no me voy a rebajar A él ¿Qué van a decir La gente Que hablan bien de mí? Ese joel Que hablaba de Dios Ese joel Que decía de Dios Ese joel Que tanto Rezaba el rosario En la En tiktok En mi Ah No Son personas Que a veces Son A veces De la cabeza Son rentas ¡Márvores! Son Son deslizados De la cabeza Realmente Ahora Coméntame A usted Te gustaría Realmente Conocer A tus familiares Sí Deseara Conocer A mi mamá Pero no Para quedarme Con ella Solo para A pedirle un perdón Porque lo que hizo No me gustó De seis meses Me votó Y no me gustó ¿Vos crees Que tu mamá Hasta el día de hoy Ya ella Te haya logrado ver En las redes sociales? O sepa Que vos sos su hijo? No No sé Pero Se los pongo A la mano Yo lo que quiero más Conocer a mi hermano ¿Sabes que tienes hermanos? Sí Somos tres hermanos Son tres hermanos Sí Somos tres hermanos Y A mi mamá Ya casi No solo conocer La mamá Porque si usted Ya Está perdónada Pero ya A mis hermanos Que yo quiero Porque En este mundo Que estamos Yo Yo soy solo Yo no tengo a nadie Que me mire atrás Yo soy solo Yo soy Yo soy solo Pero En la forma de que yo Pues andaba dando Muchas vueltas Para que mi mamá A mi no me regaló Con Con cédula Con partida de nacimiento Sí, sí Entonces hoy Yo no tengo Ni partida de nacimiento Ni la cédula No tengo nada Yo estoy en el mundo perdido Entonces Y hoy Yo deseaba Sacar mi partida de nacimiento Deseaba sacar mi cédula Porque yo la necesito Sí, claro Trabajo Sí Te piden cédula Y yo andaba mucho Trabajo así Un lado Pero tenés que saber leer O sea Ahí donde va Este es un mirado Sí Entonces Yo que les digo Yo no me quedo Con la espina Yo solo les digo Bueno Está bien Si yo no sé leer Acuérdese Y les digo Que pueden tener hijos Y no Después Sí Y después solo Bueno Te voy a ayudar Una semana O algo Pero o sea A veces hay personas Que te humillan Sí De cualquier manera O sea Y hoy ha pasado eso Las humillaciones Entonces Hay muchas personas Pero a la vez Yo no me dejo Esas humillaciones Porque ¿Quiénes son ellos? Para humillarme a mí Ahora Joel Más o menos Ya para ir cerrando En sí Si vos llegarías A conocer a tu mamá ¿Qué le dirías A tu mamá? Que está perdonada Que está perdonada Pero yo sé Y que me diga Mi mamá Que dónde están mis hermanos Porque yo lo que quiero Es mis hermanos Y a mi padre Quiero que él es él Pero lo que quiere Es a mí Hermanos ¿Te gustaría conocer A tus hermanos? ¿Sabes si son mayores O si son menores? Yo O sea Como muchas personas Dicen que yo soy El comiche Yo fui el más pequeño Que me regaló ¿Sos el menor entonces? El menor Entonces Ellos me imagino Pues que son los mayores Sí Entonces creo que Podrías tener Una excelente relación Con tu hermano Puede ser que sí A la vez puede ser No Porque hay hermanos Que no aceptan Sí Como socios ¿Qué? Y hasta el momento No has recibido Ningún contacto De alguno de tus hermanos Como que Ah mira Te he visto en las redes Dejate que Ninguno todavía Pero tienes la esperanza De que realmente Sí Ojalá Yo se lo ponga En la mano de Dios Ahora Joel Dos cositas Más que todo La número uno Que le mandé Un saludo A todos tus amigos Yo te he visto Que hoy estás Como en una pastoral Juvenil No sé realmente De qué parroquia O de qué iglesia Pero sí quiero que Le mandé un saludo Ahí a la cámara Y que le des las gracias Por todo ese apoyo Que decimos Que recibe A mi pastoral Sí Claro A todos tus amigos Que te apoyan Bueno Saludos pues A mi gente A mi pastora Rubenil A la pastora Rubenil De la Nuestra Señora De Alta Gracia Les pido pues Que a ellos Que me apoyen Y gracias pues Por ellos Que me han Me han ayudado En muchas cosas A veces A veces Soy marcado Pues muchachos Pero Ustedes saben Ustedes tienen que entender Todas esas cosas ¿Me entienden? Ustedes tienen que entender Que a veces en la vida Hay golpes de la vida De uno o de una forma Entonces yo les pido Así decirlo Son tus haters Unas palabras A todos esos que Te andan en videos Que te andan Arremedando Que aquí Que allá Algo breve Para esta gente Bueno Bueno Las personas Que Me andan Arremedando Las personas Que De verdad Si no quieren Ver mi video No los miren Porque Porque para que Van a ver Videos Que si Ustedes no les gustan O tal vez Yo les caigo mal No Es mejor Que se sientan Ustedes Agradecidos Que vengan Otros más Ya No los pongamos Porque vos sos mejor Porque yo soy el otro No Todos somos igual Y todos venimos De la misma tierra Ya Solo eso les digo Las personas Y aquí se los digo Enfrente a todos Ustedes Las personas Que quieren hacer mal Acuérdense Que hay un Dios Y que el Señor Hace justicia A todo eso Entonces Eso les digo Bendiciones Las personas Y también Hay personas Que quieren hacerme daño Mejor les doy bendiciones Y todos los que quieren Ser Más que uno No Más bendiciones Les doy Yo no me voy a poner Con ustedes Que Dime Que No Mejor yo les mando Saludos Y un beso Un abrazo Un fuerte abrazo Un besito bello ¿Por qué? Porque cuando uno Uno sufre Es horrible eso Y cuando hay cosas Que quieren humillar Mejor quieren hacer más fuerte Solo eso les digo Yo no me voy a poner A escuchar con nadie Y no me voy a poner A contar Porque vos sos mejor Porque yo no Con él Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Por compartirnos Todo lo que nos acabas De decir Por abrirte con nosotros Y pues que te digo Estuvimos súper felices De tenerte el día de hoy Te esperamos tener pronto Nuevamente Con otros más temas Porque Hoy fue algo más Enfocado En su personalidad En su vida Pero nosotros A veces realizamos temas Que se yo Controversiales Y pues igual Invitamos a las personas Entonces Próximamente Esperamos tenerte aquí Muchísimas gracias Joel Y la producción Un aplauso Que se fue todo Porque es Muy muy bueno Muchísimas gracias Joel Y pues Hasta la próxima Gracias Chau